KIT en un minuto KIT es un juego legendario que es muy bueno porque se pone a hacer movimientos con una pelota y el mejor de todos es cuando se pone así Bueno, sus básicos consisten en dar con las garras y su ulti se recarga poco a poco y puedes dar saltos Si se la tiras un enemigo lo paralizas por unos segundos mientras le revientas pero por el contrario si la tiras un aliado todo es paz y amor le vas recargando vida encima te puedes mover con él muy tierno la verdad y vas tirando unas bolas de lana con un solo gadget se puede volver invisible vamos a la comunidad le está encantando KIT pero lo que no saben es que estuvo varios años en el juego hace dos años atrás en un abrauto del supercell que parecía que iban a sacar a KIT pero fue sustituido y estamos lanzando nuestro primer cat brawler llamado KIT KIT Oh ho, parece que tenemos un reemplazo parece que el nuevo brawler KIT ha sido reemplazado por... después empezamos a ver unas pistas de que se veía a venir un nuevo gato llamado KIT bueno perdón un nuevo brawler llamado KIT y bueno la gente empezó a preguntar donde estaba KIT hasta en los letreros aparecía donde estaba KIT pero fue olvidado y solo se podían ver pistas de KIT en los pins de SQUICK bueno lastimosamente KIT fue olvidado por comple... ¿qué está pasando? ¿qué? I always come back a la compañía a kip a a o a a a a a a a a a